Comienza la historia de Alena, de Rusia, y su abina de Alemania, Viren a la costa de ovejas, comienza la historia aquí, en Rauco. ¿Cuál es la impresión de la casa? La royao, la tapio del tovo, el panamasao, la empanada. Me gusta mucho, me gusta mucho, me gusta mucho, me gusta mucho, ¡oh! ¡oh, sí, 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 sí! Con todo mi corazón le cuento esta historia. ¿Usted puede pensar que Rauco, que está cerca de Curicó, hay aceite de oliva? ¡Sí! ¡Ay, muestra nuestra modelo alemana y nuestro modelo rusa con aceite de oliva de... Alena y Sabina han ido contando un poco las historias de Rauco. Por este Chile querido, este Chile mío, sigan disfrutando de Rauco, cerca de Curicó, gracias Chile. La viña San Miguel se internacionaliza. En español. Vino artesanal, viña San Miguel. Vino artesanal, очень хорошa vino. ¿También? Ah, sí. Vino San Miguel. Si la gente quiere comprar, ¿a quién tiene que llamar y a qué número tiene que llamar? Ya tenemos un celular acá de la viña, que es el 974-38-700. ¡Ay, maldita, que me gusta el compete, compadre! ¡Comote, comote! Muy rico. ¡Ay, sí! Pero hay que tener, hay que tener técnicas, ¿ah? Salga nomás. ¿Ves? Ahí sale. ¡Van, Armando! ¿Ves? Se corre la navaja. ¿Ves? Aquí llega a esta parte, que es bien complicada, compleja, pero para uno que está en esto, no es complejo. Aquí aquí se apunta y cocina. La cocina chanta de Armando. ¿Van, Armando? Sí, mira, por favor, Marín. ¿Van? Así. Entonces, hay que dignarse las manos para poder hacer algo. ¿Van, por ejemplo? No se están esquivitos. ¿Van, por ejemplo? ¿Van, por ejemplo? Y caete y se le pone al otro ahí. ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, dos, siete, ocho! Aquí a mí la tiene que quitar la otra. ¡Ah, está caliente! ¡Déjate algo para la demás! ¡Qué es un pato, mujer! ¡Y nosotros, Sabina, tenemos cordero! ¡Tenemos cordero! ¡Tenemos cordero! ¡Tenemos!